Alejandro con Rosalía, ¿qué regalo le llevarías? Esto es el podcast de Jadon Aliel, deja tu opinión en los comentarios, vamos arriba. Bienvenidos al podcast de Jadon Aliel, contenido exclusivo de La Lata Radio Group. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Usted sabe lo que tiene que hacer para que esta plataforma siga creciendo. Mire mi nombre, ¿cómo se escribe ahí? Jadon Aliel. Así mismo usted me encuentra en Instagram, míralo ahí, Instagram. Jadon Aliel, en TikTok, Jadon Aliel, ahí estamos al final. Y si quiere ver reacciones de toda la música que salió el viernes, el link está en la descripción, en el canal del análisis profundo. ¡Vamos allá! Yo a veces me sorprendo con las cosas que se hacen en noticias. En Billboard le dedicaron una tremenda página a Raúl Alejandro y Rosalía. Sí, esto fue escrito por Jessica Royce y dice, he aquí, la nota fue en inglés, dice, he aquí una investigación de por qué los fanáticos de Raúl Alejandro y Rosalía piensan que ellos están ya comprometidos. Hay algo, y es algo que me encanta de la relación Raúl Alejandro y Rosalía, y es que ellos se han manejado bien bajo perfil. Siempre habían rumores de que si estaban o no estaban, pero cuando ellos vinieron a formalizar su relación, ellos tenían un año juntos. O sea, ellos dijeron, ok, cumplimos un año, estamos en serio, ya vamos a formalizar. O sea, se parecen a un panamío. Se parecen a ti. Se parecen a ti. Que nada más formalizan cuando llevan mucho tiempo juntos. Se parecen a ti. Pero ok. Entonces, formalizaron después que ya tenían como un año juntos. Y no me sorprendería que ya teniendo casi dos años, teniendo casi dos años juntos, se comprometieron. Ahora, en esta investigación que hay en Billboard, esta investigación que hay en Billboard, de teoría conspirativa de si Rosalía y Raúl Alejandro se casan o no se casan, vamos a estudiarla, vamos a estudiarla. Que de paso hay que destacar. Y vamos a dar un viajecito a República Dominicana. Anuel y Yailin se casaron en República Dominicana por el civil. Se dice que van a tener una boda ya, tú sabes, más fancy, más todo. Pero se casaron por lo civil. Dice así. Mira, dicen por aquí. Es aquí porque los fanáticos creen que Raúl Alejandro y Rosalía están comprometidos. Estas declaraciones, bueno, estas especulaciones, nacen luego de que ellos estaban en vacaciones por Grecia. Dice Raúl Alejandro y Rosalía se tomaron un descanso de sus ocupadas agendas para pasar tiempo de calidad juntos en Grecia. Y los fanáticos especulan de que Raúl le hizo la gran pregunta durante estas vacaciones. Vuelvo y repito. Esta nota fue escrita por Jessica Royce en Billboard. Dice en su cuenta donde hay un conjunto, tiene más de 35 millones de seguidores, tanto la estrella española como la artista puertorriqueño, han compartido fotos de la escapada Santorini. En las fotos se le ve comiendo yogur, helado, hablando en bicicleta, entre las fotos, indumentaria. Y Rosalía publicó una foto, una foto borrosa de sí misma con un vaso, en donde se le nota un diamante en el dedo anular, un diamante que brille. Entonces, en esa foto, en esa foto, donde hay un súper diamante, a partir de esa foto, porque ahora uno no se puede poner ni un anillo, se puso un anillo, el anillo brilla mucho, y ya ha empezado a especular que se casan o no se casan, que si hay boda o no hay boda. Dice aquí mismo, aunque la pareja aún tiene que confirmar si está comprometido o no, y a pesar de que Rosalía se la ha visto usando anillos en ambas manos, ustedes saben que Rosalía se pone mucho anillo y mucha cosa. Muchos fanáticos creen, y esto pasó en Twitter, que están comprometidos a un punto, que esto se hizo el día 5 de junio, eso se hizo viral en Twitter, y la tendencia estaba, Raúl y Rosalía se casan, que en realidad la tendencia era Raúl, Alejandro y Rosalía, Rosalía y Raúl engañen, comprometidos. Mientras tanto, Raúl Alejandro dejó su comentario, perdido con mi chica, Rosalía escribió, me gustan los tomates y las aceitunas y no quiero irme aquí, y dicen por ahí, los tortolitos hicieron oficial su relación por mi novedad en TikTok, alrededor del cumpleaños Rosalía, el 28, eso fue en septiembre del año pasado. Y vuelvo y repito, eso pasó ya cuando tenían un año juntos, como el pana mío, como el pana mío, tú sabes, tú eras así también, y tú también, el pana mío. Entonces, yo lo veo bien, ellos han manejado su relación bien bajo perfil, a diferencia de, por ejemplo, Anuel y Karol G, a diferencia de Anuel y Yailin, a diferencia de que otras parejas, así, en la industria, bueno, Lele Ponce y Guayna, que son como que bien de exhibirse mucho, otras relaciones así, bueno, J. Willer siempre está con su pareja, Nicky Young, cada vez que tiene una novia nueva, se exhibe mucho, ahora no se sabe con quién está, pero Nicky Young se exhibe mucho, sin embargo, Raúl Henry y Rosalía han sido súper bajo perfil, y luego ya de mucho tiempo juntos, es que han empezado a darle cositas a los fanáticos, ni se dejaban ver, yo creo que nada más se filtró una vez, una foto de unos paparazzi, que lo vieron saliendo de un restaurante, y una vez una foto que publicó Rosalía, en donde ella estaba montando un motocross, y se veía borrablejando por los alrededores, y ahí fue cuando empezaron a salir, de una de las primeras especulaciones, de si estaban o no, si estaban o no, yo creo que iba a ser una pareja muy bonita, y se complementan mucho el uno al otro, se ayudan, me gusta escuchar a Rosalía, aunque ustedes no me lo crean, Rosalía se involucra mucho en la música de Raúl, y Raúl también se ha involucrado en la música de Rosalía, pero me gusta, cuando yo estoy escuchando algo de Raúl, y yo le siento ese toque de Rosalía, y como que digo, ahí Rosalía como que hizo algo, recientemente, voy a contar algo que me pasó recientemente, y de esto se trata el podcast, de yo hablar cosas así, random, recientemente yo le puse el tema, dile a él, a alguien, estábamos compartiendo, y yo estábamos escuchando reggaetón, yo puse la canción, éramos un grupo como de cinco, yo puse la canción, y cuando, y esa canción, ese es Raúl Alejandro, sí, Raúl Alejandro, me dicen como que él está con Rosalía, y esto y lo otro, y yo sí, Rosalía sale en esa canción, ¿qué? ellos no tienen canciones juntos, que sí, Rosalía sale en esa canción, y le puse la canción, y al final, cuando sale Rosalía, abre tu cielo, y ya, oh my gosh, yo no me había dado cuenta que era ella, sí, 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 ella, ella, y esa canción, es una de mis favoritas, de Raúl Alejandro, de todos los tiempos, dile, no sé como yo, sin un hombre en tu piel, marcándose, esa canción, me mata, y nada, si se casan, Raúl Alejandro y Rosalía, que ustedes les regalarían, esa fue la pregunta del día, que dejé, a mí me gustaría esa boda, yo creo que ellos han manejado, su relación muy bien, y se siente que no es fake, se siente como que, como que, es una relación real, que no es que por, por lo medio, ni nada, porque si hubiese sido una relación, para beneficio, para beneficio, de las carreras de ambos, ya hubiésemos visto, como tres canciones de ellos, como la pareja aquella, que hacían canciones, cada rato juntos, ustedes saben, ustedes saben cuál es la, ok, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, que yo no estoy en chisme, yo estoy en amor y en paz, esto fue el podcast, de Don Aliel, será hasta la próxima, déjame me a practicar, que tengo competencia, el 26 de junio, tengo que irme a practicar, ahora miren que gol, me di en estos días, el día de mi cumpleaños, me regalaron eso, el cumpleaños, denle para mi Instagram, denle para mi Instagram, vamos para mi Instagram, a debatir, será hasta la próxima, sobre todo fue el podcast, de Don Aliel.